Como ya es tradición, durante la Jornada de la Cultura Cubana se entrega la distinción gitana-tropical y hoy desde el Palacio de Lombillo buscamos precisiones con algunas de las personalidades reconocidas. Tal es el caso de Janet Prometa, directora de la Galería Domingo Rabenet de La Liza. Felicidades por este reconocimiento. Bueno, para mí es un gran placer y muy contenta porque en realidad este fue un sueño que siempre tuve desde niña que estaba vinculada a las artes plásticas del municipio de La Liza. Pasé por Casa de Cultura, gradué de instructora de arte y siempre vi personalidades que le daban esta distinción y mi propuesta y mi logro fue siempre lograrlo de joven. Gracias Janet, felicidades nuevamente por el reconocimiento y nosotros seguimos buscando precisiones con otros de los reconocidos en esta edición de La Gitana Tropical. Nos acercamos ya a Arnaldo Leandro Díaz. Felicidades por este premio. 25 años se dicen fácil, pero no lo son. ¿Cuántos años de trabajo y de prestar servicio a la cultura cubana? ¿Cómo se siente? Bueno, muy feliz de ofertar y brindar grandes espectáculos a los espectadores en estos 25 años y 15 en la televisión. Para mí es un honor seguir y esto me compromete a ser mejor cada día. Gracias Arnaldo. Nosotros seguimos buscando precisiones junto a otros de los reconocidos en esta distinción gitana tropical. Es una distinción muy importante, es una distinción bien bonita y yo pienso que todos los que hacemos arte nos las merecemos. Tengamos mucho tiempo, poco tiempo en el arte, pero si se hace bien y con amor, esto es una distinción que es merecedora de estar en la sala de cualquier caso. Este reconocimiento fue creado por primera vez en 1978. está inspirado en la obra del artista de la plástica Víctor Manuel. Se entrega a personalidades, colectivos, laborales y también a instituciones que tienen una destacada trayectoria al servicio de la cultura cubana. Así despedimos hasta otra cita con Avan Streaming.